La noche en que te fuiste creí que moriría, creí que no podría vivir sin tu querer Y luego mucho tiempo lloré por tu cariño, como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte y luego al no encontrarte sentí pena y dolor Y al escuchar tu nombre volé de boca en boca, entre la risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste, si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras mi amor de encanto llena y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta, Él cree que estás muerta Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste, si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras mi amor de encanto llena y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta, Él cree que estás muerta Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo La noche en que te fuiste, creí que moriría Creí que no podría vivir sin tu querer Y luego mucho tiempo lloré por tu cariño Como si fuera un niño sin luz y sin calor Recuerdo todavía cuando salí a buscarte Y luego al no encontrarte, sentí pena y dolor Y al escuchar tu nombre volé, de boca en boca, entre la risa loca del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste, si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras mi amor de encanto llena y que por ser muy buena te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que estás muerta Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Hoy se cumplen dos años desde que te marchaste Si vieras tú que lindo está el hijo que dejaste Él cree que tú eras mi amor de encanto llena Y que por ser muy buena, te recogió el Señor Por eso es que no quiero que vuelvas a mi puerta Él cree que estás muerta Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Mamita era muy linda y ahora está en el cielo Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo Y así es mucho mejor, cuando alguien le pregunta por ti, dice con celo